Bienvenidos nuevamente a Cuidado en mi Automóvil. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, el aire acondicionado y el cambio del filtro de aire, o filtro de cabina de aire acondicionado. Por lo general estamos acostumbrados a no darle más mantenimiento que el recarga de gas de estas unidades. Sin embargo, los manuales de propietario, como en el caso de esta unidad, que es un Jeep Compass, y es equivalente con también un Jeep Patriot, indica de que debe cambiarse la unidad del filtro de aire, de cabina, del aire acondicionado, una vez al año. Aquí tenemos una unidad nueva, la cual vamos a reemplazar, vamos a indicar cómo es el procedimiento para hacerlo. Ahora, ¿qué beneficio me trae esto? Aparte de la salud para mis pulmones, pues gasolina. Sí, ¿por qué gasolina? Porque si el filtro está obstruido, el sistema de aire acondicionado hace más esfuerzo para hacer que atraviese el aire a través del filtro, y eso conlleva a que el compresor quede pegado constantemente y trabaje a la máxima capacidad, haciendo que mi motor gaste más combustible. Bien, vamos a mostrar cómo reemplazar esta unidad de filtro de aire en este momento. Muy bien, esta es la unidad del lado del asiento del copiloto, y vemos aquí la cajuela de guantes. Para acceder al filtro de cabina o de aire acondicionado, debemos remover la cajuela de guantes. No necesitamos herramientas, solamente necesitamos aperturarla y ejercer presión al lado de estas dos solapas del borde de la cajuela. Ahora, ejercemos presión. Y bien, lo hemos extraído. Son dos topes de goma que tienen que presionarse. Aquí hay cortes flexibles en el plástico para que puedan ver cómo cede y así abrirlo. El acceso a la unidad del filtro de aire se encuentra aquí abajo. Ahora voy a mostrarles cómo proceder a remover. En este caso no necesitamos ninguna herramienta, solo nuestras manos. Como pueden ver, aquí hay una tapa en la cual hay una impresión que dice Airflow y unas flechas que marcan hacia abajo. Recordemos esas posiciones. Esta cubierta se remueve solamente presionando en los extremos. Hay un pequeño seguro plástico. Al otro extremo igual y removemos la cubierta. ¿Ven? Flujo de aire con la flecha hacia abajo. Recuerden esto, es importante. Muy bien. Vemos aquí en la unidad antigua de filtro de aire. Vamos a jalar de ella, tirar de ella y removerla. Bien. Vean esto. Miren cómo está el interior. Negro, oscuro y con restos de polvo. Este es el lado que da para el interior, para el sistema del aire. Esto es lo que va filtrando. Todo esto se ha evitado que ingrese a sus pulmones. Porque cuando el aire acondicionado está funcionando, las lunas están cerradas y usted está respirando el aire que recircula dentro de la cabina. Imagínese no tener esto en buen estado. Esto estaría filtrándose a sus pulmones. No creo que lo quiera adentro. Por el lado que va interno, ya estaba sucio. Vean. Ya requería un cambio. Y esto es solo una vez al año. Si los filtros no se cambian oportunamente, esta situación empeora, agrava. No solamente el riesgo para su salud, sino también el consumo de gasolina. ¿Por qué? Porque el ventilador interno, el aire acondicionado, hará más trabajo. Bien. Ahora vamos a proceder a reemplazarlo. Muy bien. Vamos a reemplazar la unidad nueva. Pueden ver aquí ustedes el alojamiento del filtro de aire acondicionado, donde debe insertarse. En la parte aquí baja, aquí está. Este es el motor del ventilador, el que impulsa el aire para el cambio. Ahora, vamos a sacar de su envase el filtro nuevo y vamos a buscar las marcas laterales donde nos indique el flujo de aire. Las flechas. Recordarán ustedes que cuando extrajimos la tapa, la tapa tenía una marca que dice Airflow y miren, flechas hacia abajo. Quiere decir que la posición en que debe ingresar este filtro de aire tiene que tener esta misma concordancia. Flechas hacia abajo. Airflow, flujo de aire. No puede ir al revés, por si acaso. Está diseñado el papel para que el flujo de aire sea en un solo sentido. Así que por favor recuerden, en este sentido, así debe insertarse. Entonces, la posición de ingreso no es justamente esta, mirando hacia la cara, sino un giro de 90 grados e insertamos por el orificio del alojamiento del filtro. Y empujamos hasta el fondo. Muy bien, es suficiente y ahora reinstalaremos la tapa. Recuerden, tiene ganchos de plástico a los extremos, lo único que hay que hacer es que coincida. Eso es todo. En un extremo y en el otro. Listo. La tapa está reinsertada y ahora podremos reinstalar. Bien, vamos a reinstalar la cajuela de guantes. Solamente tenemos que levantarla hacia arriba. Cuando llegue al tope de goma, debemos hundir las lengüetas laterales, los bordes laterales y listo. Bien, expandimos y la cajuela ya está reinstalada. Ahora sí, podemos usar nuevamente nuestro sistema de aire acondicionado con toda eficiencia. Recuerden, de acuerdo al manual del usuario, cambiar el filtro de aire acondicionado de acuerdo al ritmo. En este caso, una vez al año. Es una buena medida. Evite que todo esto vaya a sus pulmones. Evítese alergias y otros problemas respiratorios. Bien, eso sería todo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.